hello chicas cómo están cómo están bienvenidas a nuestra casa bienvenidas a nuestro hogar oigan el día de hoy tenemos una anécdotaza que contarse una la lista muy padre cómo están yo soy luis para todas las que no nos conocen aldo y atrás está la reina la princesa la ruqueza ella de repente como que se aburre y se va pero bueno les quería contarles estaba platicando los hace unos días les digo oye te acuerdas la vez que casi nos llevan presas de acuerdo a la vez que así mes mes nos esposaron en la granadera y yo te acuerdas y no lo hemos contado entonces les tenemos que contar a ustedes cómo fue esa anécdota porque sin duda fue algo muy chistoso fue algo que se vivía hace como 11 años que ahorita a lo mejor ya no se vive tanto y espero que en un futuro ya no sea nada pero la verdad si son ciertas situaciones como que nos tocaron incómodas que yo dije que ver gracias a dios que los derechos del igual de hecho estamos en el mes del orgullo gay este y gracias que se ha logrado muchas cosas hemos logrado avanzar en muchas antes que esperanzas al día andábamos escondidos no hacíamos público bueno obviamente todo el tiempo ha cambiado pero yo siento que hace 10 años no era tanto verdad pero bueno depende de cada persona luisa estaba más grande que yo entonces pues ya este sabía más de la vida gay que yo yo me pescó muy polluela y bueno ese no es el tema lalito ya te fuiste sí ok bueno él dice que sí yo digo que no cada quien ustedes aquí comenten los abajo que pp ha cambiado ha cambiado yo siendo claro por supuesto que se ha cambiado pero no como que en extremos no voy a decir a platicar de la de aquella de aquella situación que vivimos hace tiempo en la cual nos estábamos en el cine me acuerdo que estábamos en el cine estábamos a ver una película el cine chicas está justo enfrente de la casa de aldo de la casa de los papás de la casa de los papás los papás de aldo viven a los cuadros de la secundaria donde yo estaba literal 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 justo ahí enfrente estaba el cine y yo siempre iba a asesinos porque dice que no triunfó en su momento triunfó no porque yo me acuerdo hay otra vez otra otra disyuntiva entre tú y yo yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria en la pepa nadie de los alrededores quería ir a ese cine porque era como que el más sencillo digámoslo así por la casa de los papás de luis hay otro cine que estaba súper padre todo el mundo quería ir yo creo que más que nada es porque las salas eran planas o sea ese momento era así pero empezaban a salir algunos cines que la que subía esas escaleras y te sentabas como que las butacas estaban en alto no entonces ese cine yo me acuerdo que todos mis amigos era como que no quiero ir a ese cine porque está bien exacto exacto la realidad es que pero bueno nosotros pero bien barato no estaba en 30 aquí no llegan creo que ya para como 22 pesos la 19 y las palomitas y los 8 cuando su mano trabajaba ahí pues se le contó en cuenta que nos pasaba gratis ya no más le decía a la verdad es a tu hermano que turno anda esta semana para programar no sé qué digo posible al 7 y pues ya entonces nos llevamos los toppers para las palomitas y los recuerdos como algo estaba enfrente de su casa pues yo no me quedaba enfrente de su casa porque según algo no han cambiado los tiempos pero yo recuerdo que ni siquiera podíamos estar enfrente de su casa porque los vecinos se iban a entrar entonces nos quedábamos en el estacionamiento del cine ese día en particular no sé si te acuerdas que estaba lloviendo que estaba lloviendo que estaba lloviendo bien fuerte salimos del cine qué película fuimos a ver no me acuerdo creo que era una película porque no me deja decirla a ver cuál la película se llama cuentos que no son cuentos no te acuerdas la de adam sandler si la de los hamster ya se borraron todos los boletos del cine y una libreta en un regalo de cumpleaños se los di dónde está salida por cierto ay nombre papi yo todo lo que me dan de repente no sé dónde lo tengo tengo un cajón donde tengo todas las cosas que me han dado pero en mucha gente regalos incluso seguidoras porque al principio me daban muchos regalos y ahí los tengo nunca con todas las cosas tu libretita allá de estar en guardadita voy a grabar y díganle que suba esa librita que lo estoy diciendo a ver si me acuerdo que estaba bien feita la libertad de la facultad si era una chiquita y le pegabas puras fotos con grapadoras ni siquiera lo de corón hambre le valió madre fue imprimir las fotos y nada más las grapoas y todas mal grapadas trochona 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 de chiquita oye pero lo que importa la intención bueno tengo que salimos del cine y estaba estaba lloviendo y nos metimos al carro estaba platicando de repente yo nunca me di cuenta porque estaba lloviendo y le di un besito pues un besito verdad entonces cuando que estaba la patrulla a un lado este y yo me acuerdo que estábamos dando un besito y en eso yo veo como que las luces así como que y volteo y pues pasa pasando la patrulla al lado yo dije no pues me algo de volar miren esto es bien quiz quiz yo le dije algo no pasa nada si no estamos haciendo nada más no ya vámonos ya llámame en mi casa ya de mi casa no pasa nada como lo de esas exageradas oiga te cuento de cuenta que me dice algo ya lleva a mi casa ya por favor ya llévame igual localmente si no estamos haciendo nada malo pues no no tiene por qué decir nada entonces seguimos platicando y la patrulla como que se estaciona a un lado de repente ya está tan entretenida la historia que ya está bien dormida no me viene nada más mi amor oigan entonces pues ya hagan de cuenta que este salimos ya del estaba la patrulla y de repente llega la patrulla con nosotros llega la patrulla como que se acerca la patrulla y no me hubieran visto la cara de algo cuando puede bajar el vidrio se baja un coger creo que no un oficial y una mujer y un hombre se baja la mujer y nos dice baja el vidrio y lo dice buenas noches a ver tú continuo a ver qué pasó después de ahí pero bueno les voy a decir una cosa que estaba lloviendo y estábamos platicando bien sabroso en el carro nosotros estábamos echando el chali que una cosa que otra que las tortillas y que quien las volteaba y que no sé que estaban mil cosas platicando en el carro pero yo ya había visto la patrulla que andaba y rondando entonces yo me puse nervioso porque yo le dije a louis no nos vayan a decir algo a decir estas jotas aquí adentro entonces fíjense que louis tiene la filosofía de aunque pues no si no estás haciendo nada malo no tienes por qué mortificarte pero yo tengo otra filosofía que es no hagas cosas buenas que parezcan malas o sea literal muchas veces te sales del cine y la verdad mucha gente como que se empieza a pichonear en el carro a agasajar y todo los han cachado hasta en el triple x ya saben en el carro y una no verdad toda pudorosa toda cristiana nosotros de casa no jamás vamos motel y vamos a pagar a nosotros estábamos despidiéndonos en el carro platicar estábamos platicando porque por ejemplo al día siguiente cada quien trabajaba pero era de que pues ya esto me la pasé divertido que no sé qué cómo viste la película temas varios y de repente pues la patrulla este ronda y le digo louis vámonos mejor a la casa le digo déjame la casa porque ya está no nos estamos haciendo nada mal no tienen por qué pasar nada yo bueno entonces seguimos platicando pero como estaba lloviendo y no se veía yo creo que la patrulla vio que dos hombres ingresaron al carro entonces llega la patrulla le toca la puerta louis y en esta yo me acuerdo que no estaba lloviendo tan fuerte por otro lado se viene la mujer policía baje la ventana joven y pues obviamente los dos bajamos la ventana y nos empiezan a interrogar de qué estábamos haciendo ahí de que si habíamos entrado no habíamos entrado al cine y me acuerdo que le enseñaste a los boletos del cine porque no nos creían que vamos a estar entrado al cine y nos dice el policía que una persona un carro no sé equis un extraño objeto había denunciado que dos hombres estaban haciendo mañosidad en centro del carro entonces nosotros no pues nosotros vamos saliendo del cine deja tú estábamos bien vestidos ni siquiera teníamos obviamente pues estábamos ni siquiera nosotros teníamos ropa no teníamos ropa todo súper bien y todo nos dicen eso y a mí se me quiere caer la cara de vergüenza entonces yo digo claro que nosotros no somos no señores este bájense del carro una revisión de rutina y nos bajan del carro no me acuerdo que cómo bajan a luís pero a mí me baja el carro la policía y me pone este volteate donde me voltea no me agarra la mano me pone una esposa y me sube a la patrulla y yo a suerte y yo adónde como que literal yo no sabía ni qué decir yo no refute ahorita si me paró un policía le digo a ver me permites el artículo a ver aquí dice que no voy a denunciar desgraciada por abuso de autoridad y luego hagan de cuenta que me subo y a luís lo suben atrás de mí y dije ya nos llevó la verdad en ese entonces aunque diga que no si había homofobia por parte de la seguridad aquí en monterrey y luego este pues nos llevan en la patrulla verdad a ti cómo te bajan cuál fue tu experiencia porque yo conté la mía yo me asusté yo qué a dónde no yo nada más de que por qué motivo no es que lo reportaron me decía a mí no pero porque también me voltea yo a ella no quise alegar porque yo sé que si alegas pues obviamente la llevas de pérdida aparte en ese momento le digo que era muy estaba como que muy observado a la comunidad gay en particular hace 10 años la realidad es que no es como ahorita que ya hace poquito creo que bajaron a un chavo que si estaba besando del camión la verdad aunque ellas que no lo bajaron y en las redes sociales al chofer y a la ruta le hicieron garras eso antes no pasaba al contrario era como que así que bueno porque entonces esa parte yo mismo la llevo en ese momento estaba como que muy penado la familia de al de mi familia no sabía no sea estaba como que muchas cosas y mi mamá sabía si tu mamá sabía pero todavía no hay que conocía y todos ya me conocía pero no era como casi públicamente claro que no sea lo estaban asimilando entonces pues ya total nos llevan y no sube más me sube la patrulla no dije nada nada más bueno este que procede que sigue no pues lo vamos a llevarán no a los disparos no sé cómo digo la palabra que están ahí en cdco era como un lugar donde te los llevan y nos llevan en la patrulla y yo buena onda le digo a la policía que iba con nosotros atrás oye pero realmente no estábamos haciendo nada malo yo siempre en jotita buena onda no yo voy a arreglar las cosas y alba iba así porque a él había bien salsa pero yo iba mortificada porque en ese entonces era maestro entonces como yo era maestro de una preparatoria de gachín elas a qué me van a hacer imagínate en esa edad a ese tiempo no sabían tus papás al cien por ciento mi mamá sí sabía pero mi papá no sabía los papás de luz no sabían yo dije chingado ya nos van a hablar a nuestros papás nuestros familiares y nos van a decir que estábamos haciendo algo en la vía pública indebido y luego cómo me van a ver mis papás es como que algo bien gache porque defraudas tus papás seas hombre seas gay seas mujer o sea qué vergüenza hablarle a tus papás y decir aunque no hayas y más si no es decirle a tus papás oye es que me agarraron por indebido a la moral o cargos de no sé qué a la moral o sea wey qué vergüenza qué oso van a que van a pensar en mis papás que estaba teniendo sexo en la vía pública entonces eso la verdad me daba mucho miedo está mucho mucho estrés yo empiezo a hablar bien con la con oficial y le digo estaban como que dando una vuelta y dije ya no sé porque el cdco está súper cerca de donde nos daban una vuelta nos dieron una vuelta y una vuelta y yo ya dije esto me huele como que no sé buscan otra cosa yo dije nos van a tablear nos van a agarrar a chingazos a la soga como decían antes cuando quieras aventarte un chisme amor aviéntratelo completo bueno porque también hay muchos chistes que no me dan risa tuyo si siempre me estoy riendo así que la pareja debe reírse los chistes supongo que no den risa oigan entonces hágate cuenta que ya estábamos ahí yo empiezo a hablar bien con ella y hoy yo le digo nos ve como que a qué se dedica no pues somos maestros trabaja yo trabaja una empresa también daba clases pero en una empresa ahora maestro pues somos maestros y ya empiezo yo mira ya te enseñé los boletos y estábamos teníamos 40 minutos que se acaba de acabar la película mi novio vive enfrente vive enfrente del cine estábamos esperándonos que se bajara la lluvia entonces yo creo que ya nos ve buena onda vea está ya toda temblorina le digo así pero parecía menudo aparte o sea como te van a reportar porque realmente no estábamos haciendo nada malo deja su había lluvia o sea y si hubiéramos estado haciendo algo malo ni hubieran visto era muy ilógico la verdad de eso entonces le dije no pues está bien que proceda pues lo vamos a llevar entonces yo creo que como ella vio que yo le dije no pues está bien ahorita le voy a hablar a mi abogado ahorita le voy a hablar a mis papás para que la vean al abogado pero yo por dentro tranquilo porque no sabían ni abogados por dinero para un abogado pero nosotros diciendo le vamos a hablar al abogado nosotros le vamos a hablar a nuestro abogado yo me puedo más ahorita dar tus datos y todo porque realmente nosotros no estábamos haciendo nada malo la verdad es que nunca nos maltrataron no nos no para mí si me llevaban así con una mano rila de repente se paran ahí cerquita no en donde no se me hay cerquita se baja la policía se va con el con el señor se vuelve a subir y luego ya como que riéndose así como que no sé como que como buena onda bueno este volvemos a llegar como al cine nos quita y me dice bueno ya bájense ya no anden haciendo cosas malas que parezcan buenas algo así dijo sí este y yo me quedé no pues muchas gracias pero y volví a insistir no estábamos haciendo nada malo y a lo mejor porque la policía le dijo a luís bueno quieres que te lleve y yo cállate ya nos bajaron tú dile perdóname si no me vuelvo a hacer aunque no hayas hecho nada y sube trepate al carro y dale ay no 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 y la verdad es bien chistoso porque a mí no o sea le me aguanté lo historia quería decir pero no hicimos nada a mí llévenme porque no hicimos nada pero te voy a decir una cosa ante la ley si ellos dicen pues ni modo yo creo que nos dejaron otra vez en el carro porque como no tenían a lo mejor ningún reporte a lo mejor dijeron a esto le caímos bien a la policía le caímos bien yo voy a que no tenía ningún reporte por ninguna persona pues han de haber dicho o sea qué reporte les digo o sea o es a lo mejor su palabra no contra la de nosotros no sé no sé pero nos dejaron y toda esta quería pelear y yo cuídate los hijos no no quería pelear quería nada más debatir decir más aclaro que no estamos así porque al final sí me acuerdo que te dijo también no hagas cosas buenas que parezcan malas y luís es que acá vamos a salir del cine o sea luís todavía quiere decir a ver por ser homosexuales nos van a linchar o qué o sea no podemos salir del cine y subirlos al carro por ser homosexuales no yo ya te lo sigo y ya súbete vámonos pero préndelo ya donde dice la ley que no puede estar en el carro en un estacionamiento cuando o sea tienes tiempo límite o hay algún requisito o hay alguna regla si estábamos bueno ni cobrada en el estacionamiento estábamos habíamos consumido ahí pero bueno ya no me iba a poner no ya ahí en delante yo le decía te subes al carro lo aprendes y pasas por mí aunque sea la puerta del cine para que no nos vuelvan a decir nada no pero si piense llevaba algo iba el pie temblándome en el clutch no sé a mí me ha pasado eso cuando cuando choco que he chocado dos veces en mi vida este cuando ya después ya que vuelvo a manejar o que me voy de ahí me llevo el carro me lleva el pie iba así bueno iba yo así temblando no pero pues es que tú literal ibas toda la lagrimita de revias y cayéndote es que nosotros niñas de casa niñas de que se portan bien y todo que nos pasen esas cosas pues uno claro que te sacas de onda verdad son experiencias son experiencias pero bueno como que ya tengan cuidado y ustedes si nada deben nada temen así que no pasa nada ya como que ahora si entendimos ya no nos quedamos en el estacionamiento del cine ya no quisimos volver a pasar por lo mismo ya mejor nos íbamos directito a nuestra casa o a la casa de una amiga de nuestra amiga la serrucho que por cierto ya fue nuestra amiga ahora que estamos en el mes del orgullo gay de verdad estoy muy contento que las cosas sean diferentes antes que esperanzas que fuéramos nosotros a ser públicos con nuestra vida que fuéramos a publicarnos fotos en facebook juntos abrazándonos agarrados de la mano besándonos yo creo que ya pasó mucho de eso o sea ya te la bañaste ahorita sentimos que este como todo el mundo pues ahorita ustedes nos conocen pues ya para mí es bien fácil publicar y decir y todo porque aunque a mi familia yo nunca se lo dije abiertamente a mi familia o a la familia de mi papá o de la familia de mi mamá yo nunca les dije soy gay este todo el mundo pues claro ahora me escribe y salúdame a Luis y yo te lo saludo a mi señora entonces ya todos no sé siento raro porque por ejemplo ahí está ha cambiado las cosas siento raro porque ahora me dicen todo el mundo me dice señora entonces me encanta que me digan señora la verdad lo confieso pero siempre esto voy y aunque sean seguidoras o sea mi misma familia hay en señora empoderada por supuesto les digo yo siempre o hace poquito que fue a un evento era de que si este en señora empoderada en señora ya todo el mundo me trata de señora pero me encanta oigan pues bueno esa fue nuestra anécdota espero les haya gustado oigan déjenme nada más aclararles algo antes de terminar el video muchos de ustedes me escriben en instagram y me ponen aldito aunque yo sé que no te gusta déjame te digo aldo no siganme diciendo aldito a mi no me gusta que Luis me diga aldito no este es que se acuerdan que habíamos hecho un video que yo les decía como que no me gustaba que me digan aldito pues es que como que siento que es un diminutivo pero ahora ya no me molesta antes quería ser grande y quería ser yo como licenciado y maestro y de respeto entonces me callé bien por lo que me dijeron aldito pero ahorita soy un desmadre y me encanta hacer ese desmadre soy una señora empoderada entonces díganme aldito no pasa nada que mamá que mamá eres oigan ay ya Luis que grosero respeto a la igualdad de opiniones gracias a aldito señora empoderada por acompañarnos gracias a ustedes por estar con nosotros en nuestros videos de verdad les queremos mucho ya nos estamos acordando de más anécdotas porque sé que les encantan las anécdotas así que esperen más videitos como este si les gustó que tienen que hacer amor denle like al canal y suscríbanse también denos like en todos nuestros canales alternos o todos los demás canales donde nos pueden encontrar como en facebook, instagram, youtube todos lados nos encuentran como aldo muniz estudio así es no olviden suscribirse no olviden comentar comentarnos que les parece esta experiencia que opinan ustedes de que si ha cambiado o no el mundo hace 10 años porque yo digo que si y no me ataquen ya que opinan ustedes y pues bueno que bueno que estamos en el mes del orgullo gay oye papá vamos a ir a la marcha deberíamos de ir de adreves como ven vamos en crop tops y así en pura falda y todo ay la cerda es madre oigan si alguien está organizando la marcha aquí gay pues invítenos díganos contáctenos para ir ay no importa que alguien la organice o no yo voy yo me planto así voy sola con una bandera oye pues vamos como ven me gustaría que fuera amor ya dea ya dea porque hay que festejar esa parte y la realidad es que si tú tienes a un amigo tienes un familiar tienes a alguien cercano que es gay que no lo ha dicho apóyalo no lo presiones a que te diga apóyalo dale la confianza porque créeme lo que lo que hay en frente es suficiente entonces demuéstrales su amor así y este poco a poco el mundo va a ir cambiando las queremos mucho y nos vemos en la siguiente ocasión les mando un beso grande las quiero mucho en la siguiente ocasión te agarra como que tú me de que como que quieres decir algo en la siguiente ocasión las queremos mucho nos vemos en un siguiente video oye no pero esa suya me da tanto pendiente que te vayas a picar ay al de este te lo voy a picar a ti en la noche como te limpias como te limpias como te limpias ya hice un video en tiktok hice un video de como limpiarse el cucufullo gracias las quiero mucho bye bye